Hola amiguetes, aquí Ernie y el HD en un nuevo capítulo más del Crusader King 2, el segundo de esta semana, con, bueno, ya sabéis, el rey Turambar II de Castilla, rey Turambar el Grande, que, bueno, ya tiene sus 53 añitos, ahora mismo lo estaremos jubilando, pero bueno, de momento ahí aguanta y está llevando a Castilla su máximo esplendor. Bueno, como veis, el capítulo anterior dice algo que me encantó, que fue ya hacer esta brecha aquí entre los musulmanes de la península, bueno, entre los del sur y estos pocos que hay en el norte, estas dos provincias que pertenecen al sultanato de Hispania, sultanato Omeya, que en breve yo creo que usurparemos, quedará poquito, y, bueno, y este reino de esta taifa independiente que, si no recuerdo mal, aún seguirá en guerra civil con el sultanato, vale, por la reclamación de... Cejit sobre Hispania, bueno, bueno, ellos que se hablen de sus reclamaciones, que Hispania será mía. En fin, también estamos aún dentro de la cruzada, no estamos participando, vale, de hecho había salido nuestro retrato por aquí con un 0%, ahí lo veis, contribución 0%, bueno, pero que la cosa está bien. Título disputado al Reino de Grecia, igual, que se lo lleve quien se lo tenga que llevar, si gana la cristiandad, nosotros contentos. Así que nada, vamos a subir un poquito a la ciudad, y yo creo que íbamos a esperar a acabar la tregua, ¿no?, para declararles a estos. La tregua alcanza hasta el 11 de octubre de 1017. ¿Tanto? ¿No eran 5 años de tregua? A ver si serían 10, madre mía. Bueno, esta tipa que se pudran. El papa se... Vale, es como lugar. Vale. Bueno, entonces, y al tema del sultanato, quizás reclamar por estas dos provincias. Vaya, un riego de revueltas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a probar... Hablando directamente contra este, contra el sultán. Mami cuenta que cadencia tiene. Declaramos la guerra de santa por Barcelona. Podríamos hacerlo, ¿por qué no? Podría ser un primer paso ya. Sí, sí. Podría ser, podría ser. Vale, en cuanto... Bueno, la cruzada ha terminado. Perfecto. Ganó. Papa por segundo ganó. Satisfactoria cruzada por Grecia. ¡Oh, de la orden del temple, qué bueno! El señor ha concedido al gran maestro Baduin de la orden del temple la victoria a la cruzada para Grecia contra el califa Suyá. El papa por segundo ha convocado un mes de celebración en todo el mundo cristiano. A la vemos al señor. Y aquí estará este amiguete que le han dado todos estos títulos. Y que, bueno, de baja cuna va a ser rey. ¿No? Suponga, suponemos. Ahí está, mira, ya se va distribuyendo. Ahí está. Estos son... La orden del temple. ¿Pero dónde se supone que se sitúa? La orden del temple. Bueno, tiene un montón. Onda de Constantinopla incluido. Pero no se ha formado un reino de Grecia entonces, de por sí. ¿No? No, no existe como tal el reino de Grecia. No lo tiene ninguno. Pero bueno, la orden del temple ahí se ha hecho con varios ducados. Bien, bien. Me gusta. Pues nada, satisfactoria cruzada. Y nosotros vamos a seguir haciendo de las nuestras aquí. Aunque bueno, ahora que ya estamos en tiempo de paz. Vamos a intentar hacer algún maquete o alguna cosa así. Ahí. Este que es el de Lotaringia. Sí. Solicitamos que nos responda a esta llamada contra las armas contra la condesa Cecilia. Si aceptamos, formamos parte de la guerra civil de Lotaringia para reducir la autoridad. Venga, aceptaremos. Lotarige ya es reino independiente totalmente, ¿no? Sí. No controla el ducado de Alsacia, que lo tiene en Francia. Ah, no, no. Que no está creado. Perfecto. Y Borgoña entonces... ¡Uh! Blanca ha cerrado la emperatriz. Mal rollo entonces. La emperatriz Constance. Bueno. Su hijo. Quiero mir Drago Slava. Hombre, Drago Slava. Esponsales. Mi hijo Tello es el primogénito. No, ¿verdad? No, es Ernil. Esponsales. Tú te vas a casar con Tello. Normal el matrimonio. Vamos a ver si nos sale bien la jugada. Vamos a ver si nos sale bien la jugada. ¡Uh! Perdió la guerra civil. Y Borgoña. Ahí vuelvo a estar. Bueno, bueno, pues nada. Vale, sé. Con seguridad que no es. Por cierto, vamos a echar un vistazo. A los vasallos. Alguno. ¡Uf! Muchos tienen opinión negativa. Vamos a empezar por los que me dan más dinerito. Ahí estamos. Esto tengo que poner el pause porque es que si no... Aguantan un segundito y se mueven. Cambia el rango, che. Venga, vamos a ver. El de Burgos. Le puedo por un tal. Sí, copero. El de Cuenca. Título honorífico. Limonero mayor. Además, como quiere ser acumular riqueza. Me gusta. Más. El de Asturias de Santillena. Ese ya no va con título honorífico. Además, que es un niño. Por lo que no puede ser. A ver alguno por aquí. Este es el de Santiago. Maestra caza. Y a la de Asturias de Santillena. Vamos a enviarle este. Aunque estamos haciendo una reclamación. Mierda. No sé dónde. La estaba haciendo la reclamación. Vale. De igual. Mejorar en Asturias de Santillena. Mejorar la opinión del niño. Sobre mí. Para que me dé dineritos. Vale. Una vez he hecho esto. Quitamos. Hijo sin tierra. Tello. 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 ¿Qué te voy a dar a ti? De momento nada, hijo mío. De momento nada. No te voy a dar nada. Bueno. Pues aquí estamos. Quiero celebrar un banquete. Alguna cosilla. Que creo que se podrá hacer. Coño. Gales. Gales estaba formado antes. Yo creo que no, ¿no? Cultura holandesa. Gales no estaba formado antes. A mí me da que no, ¿eh? Me da que no. Bueno. Vamos a ver. Si por ejemplo. En tema de séquito. Podemos. Algo más. Sí. No tenemos. Caballería pesada. Ni arqueros montados. Ni tampoco infantería ligera. Vamos a ver. Caballería pesada, ¿no? No. Caballería pesada es esta de aquí. He alcanzado el límite. No sé por qué. Ahora el límite de... Claro, caballería. Pues, 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 pues... No sé si más arqueros, si más infantería. Muy bien. Anda, coño. ¿Qué haces ahí? Menos tonterías, ¿eh, amiguetes? Menos tonterías. Bueno. Estos fueran. ¿Estás comulgado? No. ¿Por qué me sale anular de excomunión? El papa, ¿por qué no me quiere el papa? No lo he apreciado suficiente. Ah, por cierto. No sé si el rago paladín me lo habrán dado. A mí también. No. Como no he combatido. Aunque me haya unido. No, no combatí. Entonces no me lo dan. Pero un regalo al papa. Un regalo al papa sale caro de cojones. Vamos a ver. Pues sí que te vi. Pues sí. Parece a mí que sí. Bueno, vamos a hacer algún movimiento. Yo creo que vamos a declarar la guerra. A algún sitio. Ha revocado el título del condado de Karate Yu que ostentaba viviendo Borgoña. Coño. Se le ha quitado el título del condado de Karate Yu. Joder, qué fuertecito se está haciendo, ¿eh? Mi hermano toca pelotas. Ya llegan aquí muchas cosas. Este, ¿por qué no? Siempre tiene que estar tocando los cojones. ¿Por qué no? Se muere. Vale. Este es el de Soria. Este de Gema es Soria. Vamos a ver si hace algo y si no... Hostia, Guillermo, este de Conde de Valladolid tiene mucho más. Pues lo siento, mi reina. Te voy a cambiar. Esta de Gema es Soria. Y por cierto, que no se me olvide. A la de Francia. Aquí. Yo a su hijo lo que quiero es cargármelo. Si puedo. Joder, es imposible cargarse a este meñaco. Y a lo bruto. 40 de conseguirlo. Hostia, no está nada mal, ¿eh? Me la juego. Así, seguramente, la heredera sería mi hija, ¿no? Ah, vale. Pero no, tengo que esperar a que el matrimonio se haga. Vale. A que el matrimonio se haga. Porque si no, no me dejará luego que me case de forma matrilínea. Lo tenéis que agarrar civiles. Está hecha polvo. Vale, en fin. Lugado de Luxemburgo. Bueno, en fin. Vamos a centrarnos. Yo creo que hoy le toca aquí. ¿O el sultánato? No, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Vamos a por el sultánato. ¿Qué narices? Vamos a ir a por el sultánato. Sí, me apetece. Tello. Aquí, amiguité. Aquí vamos a poner a... Este. Y yo en el otro flanco. ¿Qué narices? Joder, este está revocando títulos por doquier, ¿eh? ¿Dónde está la goza? ¿Cuándo hay que dar a Dayu? Le falta solo el de Alto Aragón. Que ya no le falta. Ya lo tiene todo el, amiguité. Ya lo tiene todo. Me siento impresionante. A ver, igual que habéis nombrado a un hereje como uno de vuestros consejeros. ¿Quién es? El conde de Calatayu, creo que era, ¿no? O algo así. ¿De Valladolid? Sí, este es conmulgado. Mejorar relaciones con el Papa. Y una cosa, vamos a ver el tema de religioso. Vale, seguimos convirtiendo eso. Y el tema de las revueltas. Podemos tener bastantes aquí. Vale, vamos por allá. Esto seguramente ahora estaremos en guerra con ellos, pero bueno. Voy a declarar guerra santa por aquí, por esta parte de Barcelona. ¡Oh, mi canciller La Palma! No, canciller. Vamos a ver a quién ponemos. ¡Ostras! Este es muy bueno, con 24. Pues tú, a mejorar relaciones. El papado. A ver si me hagas convocar ese tipo. Y bueno, venga. Vamos a empezar. Vamos a declarar guerra santa al sultán. Por Barcelona. ¡Hala! A cascarla. Bueno, esto no es objetivo de guerra. Vamos directamente aquí, aunque vamos a partir las tropas. Y 1500, ahí. Este no sé ni por qué es mi yerno. Pues vale. Este no quiere venir. Ah, pues nada, que no hay por culo. Mi pequeño pupilo Flying siempre está leyendo las criaturas. Las escrituras, perdón. Las criaturas. Y pasa todo el tiempo con sus locuras. Que no es tan inteligente. Gana un rago fanático. Un rago bueno. Para este tipo. Así que vale. Hombre, podría intutelar a este hombre, ¿no? Así a lo mejor opina bien de mí ya. Eh, eh, eh. Para, 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 para. Vale, la guerra acabó. Por eso la mía no vale. ¿Qué mala pata? Bueno. No es tan mala pata, amigos. No es tan mala pata. Porque si ahora puedo volver a declarar la guerra, podré por todo. Por cierto, no me interese. Vale. Ahora este, entonces ya me, ya le caigo bien, ¿no? Es sonroso. No me jodas. Vale, el papa mejora la opinión. Por lo tanto, vamos a ver si ahora con el conde Valladolid ya me lo dejas conmulgar. Perfecto. Pues nada, vamos a mejorar la opinión. Con. Ay, tiene que haber, mira, puesto bueno con el conde Asturias de Santillana. Ah, no me deja todavía hasta el 15 de febrero. Vale. Vamos a ver si me deja, porque entonces. Entonces, ahora el pastel puede ser más grande. Aunque no sé si se supone que voy a tener tregua. Pero bueno, esperemos que no. No tenemos tregua. Pues vamos a ver si nos comemos toda Barcelona. Joder, qué tonto que eres, tío. Va, me la voy a jugar. Vale. Espérate, que aquí no hay nadie. Por poner, por nada. Pondré a uno, aunque no tenga muchas estadísticas. Pero bueno. Levar del reino. Las mías. Se junten ahí. Pues nada, amigos. Guerra Santa por Barcelona. Contra el Sultanato de Hispania. Oh, hijos de perra, hijos de perra. Ahora que, ahora esto es otra guerra diferente, cabrones. 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 Tú eres independiente y te tengo que declarar la guerra a ti por separado, ¿no? Bueno. 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 Bueno, pues ahora si son dos guerras distintas, pues nada. Dos guerras distintas. Voy a intentar acabar primero la pequeña. Así al menos ya gano dos territorios y luego el resto. Y vamos a llevar cuidado con las tropas que vienen por ahí. Bueno, está hasta en principio con estas, en estas tres provincias. Estas del Sultanato no pueden pasar para el sur. Estarán ahí atrapadas. No sé que den toda la vuelta por Francia. Que me resultaría gracioso. Pero bueno. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a darle un puntito más de velocidad. A tope. Y siempre con un ojo puesto aquí. Eso no es nada. Esto es por donde ha pasado. O han salido directamente ahí. Bueno, de momento vamos a seguir así. Ocupando provincias. Eso, a ver. Ahí hay que tener un poquito de... Ya hay que controlar. ¿Esto es de dónde han venido a todo esto? ¿Dónde coño son estos? Ah. Son aliados suyos. Del Sultanato de Mauritania. Ostras. Que estoy en guerra contra dos sultanes de golpe. Qué bueno. El Imperio Árabe. El Imperio de España. Pues nada. Bien, bien. Está contra dos imperios. Vale. Fiesta, fiesta. Esta noche es fiesta. Vale. Eso sí que parece que van a atacarme. Es una putada porque estos estaban terminando de asediar. Por lo que... Voy a esperar a que se metan. Vale. Ahora sí. Divino tropas. Estos mil. Para aquí abajo. Ah, esos no son suficientes. Pero bueno, al menos nos... Al menos se mantiene el asedio. Que vaya ni bolon. Además tiene bonus negativo. Tengo que ganarlo fácilmente. Bueno. Primera batalla. Interesante. Victoria. Y seguimos asediando. Y ojo con estos, eh. Ojo con estos. Ojo, 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 ojo. Tú aquí. Y vosotros igual. Una unidad. Dejamos 500 y 1000 que venga para acá. Espera un momento. Ah, mira. Esta le buscará la que viene agradable. Vale. En plena. Ríe de Inglaterra. Pues venga, claro que sí. Estos ahí. Y que luego vuelvan. En principio. Y estos que vengan y vuelvan. Bueno. Pero bueno. Que se vengan. Que se quepa la guerra. Luego ya. Si eso que vuelvan. Para la batalla, mejor dicho. Vale. Esta es otra batalla que se supone que tenemos que ganar fácilmente. Joder. Vamos emperando relaciones. Bueno, bueno, bueno. ¿Un hereje como vuestro consejero? Pero si ya no tengo herejes, ¿no? ¿O qué? Este está bien. El mariscal. Perfecto. Haciel. Perfecto. El cuan de Guillermo. Perfecto. ¿El obispo? No. Espérate. Católico. A ver que lo mide otra vez. Católico. Y no estás conmulgado. Ah, coño. Este es cátaro, hijo de perra. Haciel, cabrón. Sí, cojones. Sí. Convírtete. ¿Qué haces? Cátaro. Desgraciado. Uf. Aquí están cátaros también, ¿eh? Hay que convertir a provincias. Bueno. Buenas victorias. Eso era levantar las levas de los señores. Porque todo esto que viene aquí no es poca cosa. No me gusta un pelo, ¿eh? No, 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 no. Mierda. Mierda. Esto por no abandonar los jodiosas, eh. Voy a tener que abandonarlos. Eso más importante es la batalla. Además, en total aquí como mucho son 4200 y ellos... Puede que llegue tarde. Puede que llegue tarde con todo esto. A ver, vamos a ver qué pasa. Le abro sobre la moderación. Bueno, este que en principio va a ser ya... Glotón. Comise feliz. Azótale. Háblale. Y Jesús. Háblale. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Vale. De momento estamos ganando, pero estos van a llegar antes. Si estos 2000 no se mueven, la cosa está más o menos... Bien. Vale, esto yo creo que se puede ganar si estos 2000 no se menean, ¿eh? No, joder. Se van a mover, se van a mover. Cuanto más tiempo tarden en llegar, mejor. Y no sé si todos estos... Que se vayan metiendo. 30 de octubre, dos días. Va a estar ahí, ahí la cosa, eh. Vamos. No, no, perdemos, 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 perdemos. Perdemos, perdemos. Ay, sí, podéis casaros ya de verdad de las buenas. A ver, ya podéis venir a la carga, canalla. No, estos están ya en retirada. Derrota importantísima. Llego noticias a la corte de que un demandante de mis títulos, Príncipe García, está contratando hombres para un ataque contra mí. ¡Oh, der! Este no se puede asesinar tampoco. Ni voy con plot. Joder, es imposible, tío. Y el tema de las facciones, ¿qué? Me estoy dando miedo. Un segundito. Volvemos aquí. Bueno, eso supongo que ganaréis, más con todos los que están llegando, pero... Vale, la opinión del Papa ya es buena. Me olvido de eso. Un segundito, perdonad. De nuevo, impuestos. El que tenga opinión negativa... El conde de Zamora, vale. Seguramente sea por las levas, ¿no? Ah, pues no, tampoco tanta. A lo mejor por el evento del hereje en el consejo. Vamos a acabar primero antes de que lleguen estos. Prisby Aciel ha revocado el título de la vida de Huesca que os sentaba a Bermudo. Joder, con Aciel. Está liando más parda el cabrón. Venga, que lleguen esos ya. Por cierto, no sé si me quedaba alguna así por levantar. Coño. Para la vida de Huesca que os siente aquí. No se metan esos 22 de marzo Se van a meter Oh, me he aliciado A ver, ganamos, ¿no? Pero nunca me gusta luchar con bonificadores negativos Joder, con Aciel Ah, bueno, está usurpando Y se lo está dando a otra gente, claro Ah, bueno, vale, ahí se lo estaba dando a otra, sí Perfecto Muy bien Un nubla destacado en batalla Quizá podría servirme Julián Julián Sí, sí, ¿por qué no? Un brillante este Tega Bien, bien, me gusta, me gusta Julián Voy a poner aquí de momento Julián Bueno, no me preocupa eso Ahora sí vamos para allá Pero ahora aquí a Julián es este El cortasiano Sí, pues mira Bueno, vamos para allá Hombre, hombre Hombre, por favor Por favor Estas alturas, hombre Estas alturas Quitarme el condado de Castilla ¿Estamos locos o qué? Obligo al vasallo Para que quite a cabese Esos planes De poner a mi hermano Vale Vamos a ver Un segundito Que están saliendo aquí Un montón de cosas Y vamos a ver Tema de Facciones Uy, ya no hay ninguna Que bien Bueno, espera un segundito Un momento Vale Ya estamos por aquí Vamos a continuar Aunque bueno Llevamos 28 minutos O así de partida Pero bueno Hasta que nos lleve esto Porque esta guerra Hay que acabarla así o así ¿Esta? ¿Esta qué quiere? ¡Ah! Una oferta para unirte a la guerra Mira, mira, mira ¿Eh? Hacerte mi oferta Para que va en la guerra Santa Granadina Por Córdoba ¿Qué es? Anda, coño Que me han declarado Una guerra Por Córdoba Pues no me había enterado Vale, perdonad Ya estamos aquí Lo he dicho Me han declarado aquí Una guerra Y me la he comido No me he dado ni cuenta Pero bueno A ver si viene La de el imperio de Francia He aceptado, ¿no? ¿O he rechazado? Ah, coño Me voy a ir a capital aquí Ah, no No, no He aceptado He aceptado Pero como Ah, aquí tiene tropas No, estas tampoco Son las imperiales Ah, vale Me dices Que si no quito la pausa Pues no se ver las cosas En fin Que tonto estoy Vale, cuidado con aquí Que me Esto si me lo ocupan rápidamente Pongo ya al 100% De buen score Y No podré negar Vale, este Religiones Nada Navarra y Molina Sigue siendo Pues venga Vamos a acabar con las tropas Vale No podemos aquí, ¿eh? Si nos vienen Las imperiales Echarme un cable No puedo, ¿eh? Voy a levantar Todo lo que me pueda quedar En total ¿Cuántos seríamos? 7000 casi Hay que jugárselo Vamos a juntarnos ahí Estas dos guerras Vamos a dejarlas en stand-by De hecho esta La vamos perdiendo Por aquí ya Claro, porque sí Controlando Barcelona Pero bueno Por la batalla, ¿no? Uf 10.000 Mal rollo Mal rollo Porque esto va a ir Muy, muy rápido Hay que actuar rápido Mercenarios O fuerzas Ordenes militares Contratamos De la mancha ¿Cuánto nos queda? Me la ha coger ya la villa ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! 4 y 2 de diciembre Voy a intentar escaparme 8 9 13 2 de diciembre A ver si puedo Y si no Este que llegue Joder Aún encima Tenía que haber venido a Valladolid Y venir para acá Que imbécil soy Bueno, vamos a ver Si consigo escapar No Vamos, vamos, vamos 8 de enero Uy, hombre Si la ganábamos ¿Qué ha pasado? O no De Asturias De Oviedo Lo he heredado yo Con la varonía y todo Vale, pues mira Pues se lo podemos dar Al hijo que teníamos sin tierra ¿No? Hacendado Le damos la varonía Hasta que Varonía Noreña Y Hacendado Le damos también El condado De Asturias De Oviedo Eso es Invertir en tecnologías A ver Tenemos muchos avances culturales Pues Legalismo Pocos años de reinado Esto está bien Para no tener tantas revueltas Vale, pues ahí está Lo subimos Vale, y estos que están a punto de llevar Aunque ahí vamos a ganar seguramente Sí, ganamos Sí o sí Dios, qué bueno Qué bueno Y aquí hay tropas inglesas Llegándonos a coger Barcelona Perfecto Fantástico Vosotros Quedaros aquí entonces ¿Dónde van estos? Molina, Molina Y La Mancha Algunos para La Mancha Otros para Molina Pues estos que vayan para La Mancha Y estos Para Molina Así pillamos a todos los que podamos Buah, qué fantásticas victorias A la Tayud Ahora sí Y aún ganando dinero Claro, porque estos La orden no nos cuesta nada Estamos en Guerra Santas Nos ha costado piedad contratarla Pero nada más Vamos a acabar con todos ellos Uno más Sí Muy bien Bueno, pues la cosa pinta bien Pinta bien Se va a quedar un capítulo un poco largo Pero bueno Pinta bien Ah, mira Esta está ganada ya La de por Córdoba Pues nada Réndete Paga pasta Pierde piedad Pierde prestigio Yo gano piedad Gano prestigio Pues sí Ganamos Esta guerra Ya está Tenemos algo aún así Que recuperar los territorios Amenazamos al asallo Para que quite la La facción ¿No? Hay otra esta Que es El de Mallorca Ahora Muy importante Controlar las facciones Muy importante Controlar las facciones Mira, ya me ha salido el evento Qué bueno De obligar al vasallo Qué bueno Qué bueno Entonces ya no tendré ninguna Oh, bien Bien, bien Bien Estamos recuperando Aquí Estamos Ya con la orden militar Acabando con aquellos Para donde van Toledo Vamos a acabar Y con la orden Supongo que subiremos Para la Barcelona Y tal Bueno Vamos a seguir acabando Con enemigos Porque como aquí tenemos A las inglesas Que supone que están tomando Sí, están tomando Con la orden militar Podemos ir Acabando Bueno, no hay mucha cosa más Ya Vale Estos de aquí Pueden ser interesantes Hacia donde se quieran dirigir Uf, uy Ahí ha levantado mucha gente Vale La mancha ya está Por lo tanto Vamos a ir haciendo victorias Eh Píllalos, píllalos A esos de cuenca Eh Bien Pillados Nuevo mayordomo Julián afirma Que él sería Mejor mayordomo Que así él Y realmente lo serías Lo serías Pues tú eres mi nuevo mayordomo Arriesgo de enfadar a mi hermano Pero realmente Eres mejor Y vamos a hacer Un segundo ¿A dónde? Huyen A Mería, ¿no? Vamos a hacer A Mería Y luego ya Lérida Y Un segundito Ah, vale Están lidiando tropas Pues nada Eh, revueltas Se habían bajado ya En castellón Un poquito había bajado Vamos a seguir ahí Vamos a seguir Vale Mi este me ha declarado La guerra Ahí estamos Por el reino de león Ernil Ernil ¿Y tú de dónde coño has salido? Ah Vale Pues nada No sé Sé por dónde vendrá Vendrá por barcos Ah, mira Aquí tiene ¡Uh, Dios! ¿Qué dices, colega? Bueno, bueno, bueno Por cierto Aquí esto está azul ahora Eh Stockland El reino de Gales Ah, no Ya no está Bueno, madre mía La que he liado aquí Están en guerras y tal Bueno, amigos Pues vamos a dejarlo aquí Vamos a hacer el pause Vamos a cortar Eh, que la cosa quede interesante Con esta guerra Que me acaba de declarar Eh Mi hermano Desde Inglaterra Desde Inglaterra Ha contratado gente Y viene a liarme Parda Supongo que embarcará Aquí no tendrá No sé si vendrá Pero bueno Desembarcará o qué Y nadie También seguiremos con la guerra Contra Sultanato Por Barcelona Así que nada Lo dejamos aquí Y nos vemos el próximo día Un saludo de Ernil H Hasta la próxima Hasta la próxima Un saludo de Ernil H